El primer Congreso Internacional del Cobre, San Juan, Argentina, 2024, que tiene por objetivo poner en valor a la explotación de este metal tan importante que, como todos dicen, salvará al mundo, ¿no? Porque la producción y el consumo de este metal va a poder lograr bajar la huella de carbono, que es lo que se está buscando en el mundo. Así que estamos muy comprometidos en darle divulgación y más profundidad al tema de la explotación del cobre y de qué manera también se le puede dar valor agregado. La mesa del cobre es una idea del gobernador Marcelo Rego, que ha avanzado mucho, ha comprometido a varias provincias y otras, bueno, que esperemos que se sigan sumando. Bueno, son los primeros pasos que se están dando, pero tenemos mucho futuro. Tenemos mucho futuro y el compromiso es día a día. Y este tipo de congresos técnicos científicos lo que buscan es que podamos formarnos más académicamente y que el sanjuanino, no solamente el que sabe, sino el que no sabe, pueda conocer de los que saben de qué se trata. ¿Cuánta gente hoy está participando y de qué partes en este congreso? Generalmente han venido de todo el país, exponente principalmente de Chile, que son líderes en el mundo ellos, por encima de Estados Unidos, de China, en la producción del cobre. Y después, bueno, muchos sanjuaninos también, ingenieros de mina, geólogos muy prestigiosos, están participando de esta jornada, de este congreso, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son los tópicos que se están tomando? Mirá, los tópicos están referidos a las reservas de cobre en la provincia de San Juan, las formas de explotación del cobre, cosas que son muy importantes porque en San Juan nunca tuvimos un proyecto de cobre. Entonces, esto hace que se genere mucho interés. Nosotros siempre tuvimos oro y plata en San Juan, en explotación, ¿no? Pero de cobre no, entonces hay mucho interés. A diferencia de los proyectos de oro y plata, son de mayor tamaño. Las minas de cobre son de mayor tamaño, requieren otro tipo de infraestructura. Entonces, bueno, hay mucho interés y estamos muy contentos porque se está desarrollando este congreso a un nivel muy alto, muy alto.